El hogar de Don Abdias Las personas que nos van a poder ver Que sea de sus agrados Todo lo que nosotros vamos a hacer En esta hora de la tarde Pues venimos aquí con una Una medicina Que una suscriptora envió Para Don Abdias Porque para Lo que le está saliendo en el cuerpo Y espero Que lo que se esté haciendo Sea de su agrado en especial A ella, verdad, porque Ella pidió esto Que se le trajera Bueno, en esta hora de la tarde Ya es tarde en Guatemala Agradecidas con Dios Porque ella nos permitió llegar Con Abdias, con una bendición Esperamos que no sea la medicina Sino que sea la mano de Dios Y por medio de esta hermana Sierva del Señor Que envió esta medicina Nosotros venimos con todo nuestro corazón A dejarla porque Estamos bien lejos Nos cuesta mucho llegar Pero no importa la distancia Lo que nos interesa Es que el hermano Se mejore De su situación En que está viviendo Muy buenas tardes A cada uno de ustedes Que Dios me los bendiga Que Dios me los proteja Cada uno de ustedes Una buena tarde Pues aquí estamos en la casa De Don Abdias Y sí, como decía Tía, ahora está un poquito lejos Pero bueno Nosotros estamos aquí Para cumplir una misión Y también en propósito Para que Don Abdias Mejore la situación En la que está Como ustedes se pueden dar cuenta Está un poquito crítica Pero aquí la suscriptora Que Dios le tocó su corazón Para mandar esto Dios la bendiga Y pues usted se va a dar cuenta Que aquí estamos Y vamos a hacer entrega Hoy de su mandato Buenos días ¿Cómo está papayito? Buenas tardes Buenas tardes ¿Mamay? ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pues miren a los días Venimos nuevamente aquí con ustedes Qué bendición ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Pues Lo mismo La de ti La de ti Miren que más feo Después Ahora se le puso Papi Ahora un hoyo tiene ¿Cómo está su tiempo? Miren Ahora un hoyo tiene Miren Tengo ahorita Son varias ampollitas Que me salen Sí pues Tenga cuidado Mamita Una gasita La debe de poner ahí Fíjense Por el mosco Tenga mucho cuidado Por el mosco Ya estaba ya A ver Entra Bueno Sí ¿Y que usted cómo está? Víjense para acá Ve ¿Cómo está usted? Cuéntanos ¿Cómo se la están pasando? Por lo que veo Les entra agua ¿Verdad? Entra pues Entra Cuando entró Llevió recién ¿Aquí? El agua Sí ¿Pero es porque se llena allá O arriba? Es que fue demasiado Como fue bastante agua Fue bastante agua Es demasiado Entra Arriba Están rotas Sí pues Están rotas Las blancas Pues Ya le he estado con los pies Porque no puede caminar Por También puede ir Debajo Y me equivo Camino por el lado No le sale materia Ahorita ya no es una herida Si las son varias Sí Ajá Tiene aquí En la esquina del pie Entonces yo la Ya sale No Mire pues mamita Fíjese que nosotros Venimos de parte De una suscriptora Que ella se llama Caridad Ella es enfermera Fue enfermera aquí en Guatemala Y es enfermera en Estados Unidos Entonces ella sabe mucho de medicina Sí pues Entonces lo que ella me dijo Que usted le lave No importa con qué clase de jabón Pero que usted le mantenga Bien limpia esas heridas Oye Porque eso es lo que requiere Las heridas Pues la limpieza ¿Se dice que yo con jabón negro Estoy lavando? Eso Porque yo le estaba lavando Con agua de azote No Eso me dijo ella Que jabón negro se le lavara Sí Me trajeron a mí Que yo le lavaba Pero mire pues mi amor lindo ¿Sabe qué dijo ella? Ayer viajamos con señor Wendy Yo le hice saber a doña A doña Caridad ¿verdad? Que aquí no había Va señor Wendy Y tuvimos que subir hasta Retauleu A comprar el tratamiento Porque aquí no hay Pero dice ella Que mañana primeramente Dios Que usted lo purgue Le traje dos sobrecitos Día Dois Usted puede decirle Cómo se hace esto Porque usted lo haga mucho Yo lo preparo así Miren de esta manera ¿Para qué? Sí Yo pongo a herver el agua Calientita Caliente caliente Más que esto que esté hirviendo Y lo deja caer usted Y lo empieza a meñar y a meñar Eso se tiene que deshacer todito Que esté limpia Por eso me dijo que se le trajera eso Oiga fue Y lo que ella dijo Que se le comprara esta clase de pastillas Que es una en la mañana Y una en la tarde Me dijo ella Que yo le dijera a usted Por estas pastillas Por estas pastillas Estuvieron que subir hasta Retraulaba Señor Wendy Porque aquí en todo el centro No había No había Entonces Dice que esto es para Ay me dijo ella Lo que tiene Su sangre Con esto Lo va a curar Dice ella Entonces Dijo ella Que usted la lavara bien Con jabón negro Y que le secara Que le buscara trapitos Aunque sean viejitos Pero los lavara bien Con cloro Y que le pasara la plancha Para matarles el microbio ¿Voyó? Y ya después Después Le echa esta crema Miren Son para Para la que vio este Pero tiene Para cerrar Ajá Para cerrar me imagino Sí Pero estas pastillas Estas cápsulas son Es una en la mañana Y una en la tarde Ah bueno Después de su desayuno Mama Pues sí Tiene que tener algo En el estómago Sí Algo en el estómago pues Pero primero le da el purgante Pero primero le da el purgante Ajá Mañana se lo da Y ya pasado mañana Empiece a darle la pastilla Ajá Sí pues Sí Ajá Lo soba bien Sobado Sí En ayunas mamita Para que limpies su sangre Sí pues Ajá Y pues Así que Así como va a poder ver Doña Caridad Verdad Espero que Le haya yo explicado Bien a don Uriés Uriés Porque así como ella me dijo Así le estoy diciendo Que sea de su agrado Porque ella se esmeró Que Dios la bendiga Se esmeró y le dio mucha pena De ver la situación de don Un día Un día Y así como va a poder ver Que ya las heridas Ya le están creciendo Ahí En su pie Sí Vamos a darle Gracias a Dios Por la caridad que mandó De que sacrificio se hace aquí Para ir a traer Y la hermanita Más ella tía Loy Porque Sí Que la verdad Ella trabaja noche y día Me imagino Porque la enfermera Casi no duerme No duerme Su trabajo es trabajar Para curar a los A la humanidad Y qué bendición Porque ella tiene ese privilegio Hermoso Que Dios le ha ayudado De ayudarnos Cada poco De ayudarnos a nosotros Con nuestros videos Porque sí es manera Como ella ayuda Y darnos a nosotros Todo lo que necesitamos Muchísimas gracias Mira ya los casos Que Dios se los pague Mamita Linda Dios sé que El Señor le va a multiplicar Todas las cosas Que usted hace Y de esa manera El grupo vino El día de hoy Con Don Abdias A entregarle esta medicina Porque es necesario Que vengamos todos Porque Todos estamos Incluidas en este En esta humanidad Que ahí se ayuda Esperamos que Sea de su agrado A los suscriptores Que nos van a ver Muchas gracias Por lo que nos mandó Y que Dios le bendiga Eso Porque No sé cuánto cuesta Pero Dios Lo va a multiplicar Eso Esa es mi palabra Esa es mi palabra También va a Ellos Por esfuerzo Lo están haciendo Nada más decir Uno va a dejar esto O va a volver a dejar esto No sé qué nos comieron Ellos Para darle a uno Gracias Gracias Por las compañeras También Que están Dando vueltas También por Por uno Como dijo Que no son familia Pero Están haciendo Su esfuerzo Pero Dios Nos va a ayudar Nos va a ayudar Nos va a dar fuerza Por lo que quiera Están en ustedes Y pues Y gracias a ellos Les agradezco bastante Por lo que me mandaron Señor Caridad Gracias Así es Pues Que Dios bendiga Señor Caridad Por este gesto De amor Hacia el próximo Porque sabemos Que Ella ha hecho Un esfuerzo Por enviar Esta ayuda Y pues Esperando en Dios Que esa medicina Sea la solución O ayuda A la situación Que está atravesando Don Abdir Pues y nosotros También lo hacemos De todo corazón Estamos en este lugar De todo corazón Y que Dios bendiga A la familia Y que Deseamos que pronto Se recupere Don Abdir Y Esperamos verle mejor Gracias Señor Caridad Por esa Por esa ayuda Bueno Y hasta ahora Vamos a Agradecerle a nuestro Dios Por esta bendición Que yo voy a dar Los días Esperamos que Que sea la mano Del Señor Y después la medicina Porque sin la medicina También no Hace efecto Nada Señor en esta hora Padre Muchas gracias Señor Por este día tan especial Muchas gracias Padre Porque Nos has permitido Llegar sin ninguna Novedad Señor Todas las veces Que salgamos Padre A visitar los hogares Padre Santo Darnos la comprensión Necesaria Señor Que podamos unir Señor amado Pensar para Ayudar al necesitado Padre bendito Yo sé que tú Abrirás las ventanas De los cielos Para que todo Sobreabunde Señor Y este medicamento Que va a ser utilizado Para Don Abdir Sea Señor De tu agrado Sea un medio Para su salud De él Padre bendito Pongas tu mano De poder Tu mano De sanidad Y esa enfermedad Pueda ser desaparecida En el nombre de Jesús Que Don Abdir Pueda glorificar Tu nombre A través de tu Poder Señor Y a través de este medicamento Que se le va a dejar Que seas tu Padre Santo El indicado La mejor pastilla El mejor purgante Y la mejor crema Señor Esperamos que esa crema Que tú das Nadie la puede dar Como tú Señor Esperamos Padre Santo Su respuesta Tu amor Porque no cabe duda Señor Caridad Lo mandó con mucho amor Y las El grupo de las tías Señor Con mucho amor Se ha venido a dejar También Padre Tú lo conoces Mejor que nadie Señor Y estamos bajo Las alas divinas tuyas Esperamos tu recompensa Señor pronto Padre bendito Esperamos que así Como nos trajiste Así nos regreses Con paz y bendición Señor Cuida nuestros suscriptores Cuídanos A todos Padre bendito Los que nos ven Donde quieras Señor En todo el mundo Padre Que nos den Que tu presencia Sea con ellos Padre celestial Cuídalo de una manera especial Y quédate en este hogar Muchas gracias Te damos En el nombre de Jesús Amén Sobre todo Sobre todo Muy buenas tardes Este Gracias a Dios Estamos aquí Una tarde más Aquí con Don Abdias Entregándole medicamento Y sobre todo Agradeciéndole a la Subtituladora Que Mandó el dinero Para el medicamento De Don Abdias Y Espero que Espero que Se mejore Don Abdias Con ese medicamento Primeramente Dios Ya 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 Bueno Muchas gracias Suscriptores Y pues Nos vemos En el próximo video Nos vemos I love you I love you